El país va a estar en Misiones la semana que viene Guillermo Coria con el Rafa Morgenstern y preguntarte un mínimo balance de lo que es este año para este programa de tenis. Bueno, la verdad, primero como siempre Misiones presentes, muy bien, todas las conferencias de prensa cubriéndolas, así que felicitaciones para todos Misiones. Y el programa ha sido muy bueno, la verdad que estamos sumamente contentos con todo lo que ha pasado con el tenis, desde la Copa Davis hasta todos los programas y las ideas que nosotros hemos traído al tenis. Creo que Guillermo Coria ha hecho un trabajo muy, pero muy bueno, una cercanía con la gente, con la prensa, con los políticos de cada provincia, más allá de los colores que tengan, con el tenis, acercándose a los chicos, haciendo un trabajo muy bueno acá. Cada vez que un grupo muy grande de chicos viene a hacer un campus, que lo estamos esperando, creo, que también ahora en noviembre, el 10, no me acuerdo, tenemos muchas fechas. Del 10 al 12 están en posadas. Bueno, el 15 capaz que anda por acá, o el 20, no sé, pero estamos con eventos muy importantes con él, así que la verdad es que se ha hecho muy buen trabajo con el tenis. Bueno, y hablando de tenis, obviamente recién se acaba de...